Padre Fernando, sobre lo que es el coronavirus y el operativo que está llevando a cabo también la Iglesia Católica. Bueno, yo les voy a leer el comunicado que han sacado los obispos de la provincia de Córdoba esta mañana, martes 17, ante la situación sanitaria que estamos atravesando los obispos de la provincia eclesiástica de Córdoba, es decir, toda la provincia de Córdoba. Hemos creído oportuno, en atención a las medidas que están tomando las autoridades civiles en los distintos niveles, disponer lo siguiente. Dispensar a todos los fieles de la provincia de Córdoba del precepto dominical, los fines de semana del 21 y 22 y el fin de semana del 28 y 29 de marzo. La Santísima Eucaristía es cumbre y fuente de la vida cristiana y no podemos vivir sin ella. Ante las presentes circunstancias, procuremos que el sacrificio de no poder participar de la misa se convierta en una verdadera súplica para que Dios misericordioso nos bendiga con el cese de esta pandemia. Esto lo han firmado los ocho obispos de la provincia de Córdoba, Ñañez, Uriona, Giraudo, Buenaventura, Araya, Surbrigen, Torres y Zairuti. Esto lo han sacado esta mañana los obispos de Córdoba y este comunicado lo que hace es dispensar de la participación en la misa el fin de semana este que viene y el otro, los dos fines de semana que restan del mes de marzo y ofrecer, en el sacrificio de no venir a misa, ofrecerlo para el cese de esta pandemia. El obispo de Río Cuarto también esta mañana nos comunicaba que en cuanto a la situación de la emergencia sanitaria les pido que por favor suspendan las misas de los días de semana. Durante la semana no va a haber misa. Con concurrencia de fieles y las reuniones parroquiales y pastorales. No hay ningún tipo de reunión en la parroquia. En los próximos días se darán indicaciones sobre las celebraciones de misa del fin de semana que viene y del otro. Al mismo tiempo, vuelvo a reiterar, están exentos de participar de la misa para las comunidades donde aún la autoridad local no las haya suspendido. Además les pido que suspendan todas las actividades parroquiales para favorecer que la gente permanezca en sus casas. En relación a los bautismos y matrimonios, les pido que se comuniquen con quienes los han solicitado para pedirles los posterguen. Si insistieran en realizarlos, celebrarlos sólo en presencia de las personas necesarias, padres y padrinos, junto al bautizando, en el caso de bautismo, y en el caso de matrimonios, sólo los novios y dos testigos. Por supuesto, en casos de urgencia, no ha de privarse la atención espiritual a quienes la solicitan. Promuevan entre los fieles, a través de los distintos medios de comunicación, la importancia de cuidarnos mutuamente y la ocasión para renovar nuestra fe y oración confiada al Padre Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, los saludos en el Señor, Monseñor Adolfo Uriona. ¿Qué nos está diciendo el Obispo entonces? Que a nivel parroquial suspendamos toda actividad, reuniones, las inscripciones de catequesis, todo queda suspendido. Si por alguna razón tenemos que comunicarnos con la parroquia, que sea vía telefónica. Todo esto en los próximos días hasta fines de marzo. También el tema de los bautismos. Teníamos bautismos el próximo sábado, ya nos hemos comunicado con todas las familias, les hemos planteado la situación, ninguno ha tenido problemas. Los bautismos están suspendidos en la parroquia hasta fines de marzo. Vamos a cambiar la fecha de estos bautismos que iba a haber ahora el fin de semana próximo. En cuanto a la misa de los días de semana, queda suspendida. No hay misa los días de semana en la parroquia. Solamente voy a celebrar de manera privada, es decir, personalmente, solo. El fin de semana, los próximos días, el Obispo nos va a comunicar qué hacemos con las misas del fin de semana. Estamos hablando del sábado y domingo, ¿no? Del próximo sábado y domingo. Y que son muy concurridas aquí también. Claro, y hay cinco misas. Nosotros tenemos cinco misas en la parroquia. De todos modos, yo lo que invito, vuelvo a reiterar lo que nos dice el Obispo, es que no salgamos de casa. Que nos quedemos en casa, que escuchemos la misa por radio, por televisión, en distintas frecuencias de radio, en distintos canales de televisión, uno puede participar y unirse en la celebración de la Santa Misa. Aguardamos el comunicado, entonces, que en estos días... Y aguardamos el próximo comunicado, que va a ser seguramente antes del viernes, ¿no? Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.